Hola que tal amigos de que padre que gusto saludarlos y bueno como siempre yo siempre siempre tengo las mejores opciones para que disfruten la actividad cultural que se lleva a cabo por supuesto en la ciudad de México y hoy no es la excepción en un bar ahorita nos van a todos los pormenores pero en un bar de la ciudad de México se va a presentar un espectáculo que verdaderamente vale la pena disfrutar y para que conozcan todos todos los pormenores de este gran evento saludo con mucho gusto al gran tenor nuestro amigo Rodrigo García Arroyo Custos muy bien muchísimas gracias encantado de platicar aquí contigo y con tu audiencia oye pues muchísimas gracias ya fui testigo de algunos ensayos de algunos temas y que de verdad disfruté me hizo recordar ciertas situaciones pero además tiene una voz el señor espectacular que nos va a sorprender muy próximamente aquí en la ciudad de México pues muchas gracias fíjate después de 20 años de estar cantando ópera llegamos a un acuerdo los macorinos y yo de que que existe en el repertorio latinoamericano un grupo cultural un grupo musical de piezas pues es un fenómeno musical de piezas a las que estamos llamando la cultura clásica popular la música clásica popular que es música que no va a enriquecer nunca que la seguiremos cantando por siempre porque eso es lo que hace a la música clásica de la orquesta y así lo que es es decir nunca vamos a dejar tocar a Mozart ni a Bach ni a Beethoven tampoco a José Alfredo ni a Carlos Gardel entonces el chiste es escoger estas músicas que trascienden el tiempo y que tienen una profundidad dramática musical una riqueza musical poética los versos y tal y que nos hablan aún aunque tienen 100 o 70 o 50 años de haberse compuesto siguen siendo actuales siguen hablándonos al corazón entonces pues entre los macorinos e Israel Barrios al piano hicimos una serie de arreglos nuevos no es como que vengan a oír los covers de lo que hacía Julio Jarmillo o Pedro Infante es decir vamos a traer esta música a ahora a nuestras sensibilidades contemporáneas así es oye pero sí efectivamente o sea tenemos un historial de temas que vale la pena descartarlos y tú lo estás haciendo de una forma impresionante con un toque especial que de verdad yo a mí me gustaría que invitaras a nuestro público a que asistan y que les digas aproximadamente cuántos temas vas a integrar este repertorio y cuáles clásicos no pueden faltar ay pues es es un repertorio muy rico porque más complicado fue decidir qué canciones no cantar que cuáles sí cantar vamos a hacer 16 o 17 temas es un montón son un par de horas de música más platicar un rato este lugar se presta perfecto porque es un es un bar es un teatro bar es un cabaret pues muy breve es decir no es muy profundo la última fila está a ocho pasos del escenario entonces esta intimidad se va a generar aquí por eso es que le llamamos huateque a este proyecto el huateque es un fenómeno pues que se da en la en la en familia estamos sentados en la comida y tal y alguien saca la guitarra y se arma el huateque ¿no? se armó el huateque porque ya nos pusimos todos a cantar o tal ¿no? esta es un poco la idea también que estemos todos cerquita platicar sobre esta música les contaré anécdotas de los compositores de las piezas mismas o así les voy a contar unos relatos familiares también que son muy sabrosos muy ricos porque también el huateque se presta para eso para que la familia conozca todos los primos supimos finalmente que la abuela un día cuando era joven no sé qué en un huateque no es como que sea una carta que te mandan ¿no? o sea se va armando este huateque de historias familiares también pero cuéntanos como que temas vamos a poder disfrutar vamos a vamos a hacer música de brasil de argentina de chile de perú de ecuador colombia venezuela cuba y méxico entonces haremos samba bossa nova tango música indina valses peruanos pasillo ecuatoriano bambuco colombiano así nos vamos y bueno y algunos famosos haremos volver de carlos gardeles es el tango de méxico pues vamos a cantar pésame mucho que es la pieza más cantada en el mundo la más grabada en el mundo qué más vamos a hacer música de agustín lara entonces bueno pues vamos a hacer una velada oye pues dile por favor a nuestro público exactamente cuándo y en dónde será la cita para disfrutar de este gran huateque en la ciudad de mí es aquí en el teatro bar el vicio maravilloso que está en la calle de madrid número 13 de coyoacán y las funciones son 10 y 24 de noviembre es decir ya en este viernes y luego en dos semanas otra vez 10 y 24 de noviembre a las 9 y media de la noche y los boletos los pueden comprar en boletopolis.com buscan huateque con h h1 huateque y ahí los van a encontrar oye rodrigo pero nos tienen que pagar un cover un consumo aparte o a ver cómo es lo del acceso el concierto tiene un costo de 700 pesos pero aquí pueden beber cenar tener una rica cocina y tienen una excelente barra ahí llena de delicias entonces pues el chiste es venir aquí a pasarla rico además como a la antigua donde te sientas a ver un espectáculo frente a una mesita donde puedes tener tus pesitos entonces se pone sabrosísimo el lugar se presta para una velada realmente deliciosa danos rápidamente más detalles de la agrupación de los artistas que estarán contigo en este escenario en el piano, en la percusión, ¿quién es? ¿quién es? bueno, de entrada Los Macorinos que es un dueto legendario de guitarristas maravillosos que me hace el honor más grande de mi vida que estén haciendo música que estemos haciendo música juntos en el piano está Israel Barrios, al que arranqué de la ópera para traérmelo al cabaret pobrecito en la percusión está Marielena Sánchez que la conocí el año pasado en la última ópera que canté en el Palacio de Bellas Artes porque ella es maestra interna en el Palacio ya la pervertimos, nos la vamos a traer al tuburio este para hacer música aquí delicioso y Mario Cortés que toca el contrabajo en la Filarmónica de la Ciudad de México y pues ya se le convirtió en Tololoche para venir a hacer música con las otras acá entonces, pues bueno ellos son este grupo de músicos absolutamente extraordinarios haciendo este repertorio delicioso que algunos ya lo conocemos es muy famoso pues, ¿no? José Alfredo y Bésame Mucho pues no los tengo que presentar pero otros son joyas que fuimos eligiendo de todo el continente no les vamos a quedar a deber en ninguna Amigos, ya lo saben, aquí está la invitación aprovecha por favor esta imagen, esta entrevista y dile al público el por qué no puede perderse la oportunidad de venir contigo a disfrutar de esta gran velada musical no se pierdan esta velada es un paisaje sonoro de todo el continente latinoamericano pasamos además por todas las emociones hay cosas de amor y de sabor y de gran alegría y cachondeo y otras más tristes y de pérdida y tal entonces es un es un auténtico paisaje emocional y un paisaje también de ritmos y colores de la música de todo el continente de los sabores de cada país que vamos tocando entonces en un espacio delicioso donde se pueden tomar una copita estamos aquí a un paso o sea la primera fila está ahí y la última fila está allá entonces pues estamos todos aquí haciendo un ambientito delicioso ya lo verán excelente amigos ya lo saben insisto aquí está la invitación hagan suyos los escenarios de la Ciudad de México mi querido Rodrigo muchísimas gracias por este espacio gracias a ti un éxito con esta presentación gracias a mí más y nosotros continuamos con más